Y desde mi punto nuevamente, reforzar que no estás sola, que nos tienes a todos y que acá estamos para abrirte las puertas de los medios de comunicación y darle soporte a esta orden de captura y que inmediatamente se le ubique a este agresor. Silvia, gracias nuevamente y sigamos orando por la salud de tu hija y no pierdas la fe, mujer, no la pierdas. Cree en Dios, aférrate a Dios, pidámosle a Dios que tu hija va a salir de esta, va a estar contigo y van a poder enfrentar todo. Va a salir de esta, tiene que salir de esta. Te mando un abrazo desde mi punto, que Dios te bendiga y estamos aquí para servirte siempre. Estaremos vigilantes a lo que viene en las próximas horas, Silvia. Muchísimas gracias. Nosotros, señores, nos vamos a un corte. Me tengo que ir a un corte con esa noticia lamentable e indignante que me hierve la sangre no solo por lo que he podido vivir en la vida, sino por lo que he conocido durante años desde que tengo la oportunidad y la responsabilidad de tener un programa de televisión y que me hierve la sangre de nunca entender por qué pasan este tipo de situaciones y por qué se demora tanto la justicia para hacer lo que se llama justicia, señores, justicia y ubicar a los agresores. Esperemos que en las próximas horas la Policía Nacional nos dé una buena noticia de la captura de este agresor inmediatamente. Me voy a un corte y regreso con más, señores. ¿Sopa? Sí, Alejandra compró sopa. ¿Y comida de ella no como? ¡Cierra la boca y come tu sopa! Este martes... ¡Cómete tu sopa! Creo no, estoy segura de que tienes un amante. Pero el día que lo descubras y lo descubro, te juro que no voy a vacilar. Me separo de ti. Cuando te pida dinero, vas a tener que dármelo, Félix. Si no, le cuento todo a Paloma. Y a tu padre también. Rastros de mentiras. Este martes a las 11 de la noche. Por Panamericana. Cuando eliges Clorox, te llevas la marca que elige 9 de cada 10 hogares peruanos. Como el tuyo, Ana. Y el de Carlos. Y también el de María. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Llevas la alejía número 1 del Perú. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Casero. ¿Ves un sobre de refrescos sabor a naranja? ¿Otra vez sabor a naranja? ¿Otra vez sabor a naranja? ¿Otra vez sabor a naranja? No les des lo mismo. Sorpréndelos con Uncha. Y su universidad de sabores tan ricos como el Perú. Como su nuevo sabor al naracuyá. De naranja y maracuyá. Refrescos Uncha. Únicos como nosotros. Uncha. A solo un sol. Disfruta lo dulce de ser peruanos. Haz la cuenta y verás que solo Poet te da más. Fragancias irresistibles. Limpieza efectiva. Y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. Y además, elimina el virus causante del COVID-19. Tus manos merecen un detergente que las cuide tanto como a tu ropa. Por eso, Bolívar Active Care tiene una fórmula que está dermatológicamente comprobada. Dale a tus manos el mismo cuidado que le das a tu ropa. Bolívar. Cuidado más allá de la ropa. Sabital, la marca experta con ingredientes de origen natural te trae. Sabital Multióleo Reparación Perfecta. Que combina los tres óleos más poderosos. El óleo de coco, el óleo de almendras, el óleo de argán. Con todo el poder de la sábila, uniéndolo en una exclusiva fórmula, logrando tres reparaciones en el cabello hasta las puntas. Oro líquido para tu cabello, dejándolo más fuerte, con un brillo extraordinario y un cabello sin sal. Sabital Multióleo Reparación Perfecta. ¿Qué tal si convertimos cualquier momento en algo mejor? Un momento Don Vitorio. Transforma tus comidas y transforma tu día con unos fideos incomparables. Al dente, perfectos. Transforma tu día con Don Vitorio. Y disfrútalos ahora por solo cuatro soles. El reto Zapolio. Si dos equipos de limpieza desinfectaran los baños de un estadio con lejías Zapolio y Cloros, ¿qué marca vencería? En pruebas de laboratorio, una de estas lejías eliminó el 99.9% de virus y bacterias causantes de enfermedades. Y la otra también. Lejías Zapolio desinfecta igual que Cloros y sale más a cuenta. Porque ahora trae más contenido a un mismo precio. Narin aún tiene una bala cerca de su cabeza. Sus reflejos están fallando. Tenemos que llevarla hasta un avión. Este martes. No tengas miedo. Confía. Acabo de ver a Narin subiendo a un avión. ¿Quién la llevó? El doctor Cerdar con la señorita Eileen. Los vi en el aeropuerto. Más allá de las nubes. Este martes a las 4 y 30 por Panamericana. Vamos a hablar, señores, ahora.